La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que sienta cabeza, la que duele tu respeto, la que nunca me besa. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto, la que duele tu respeto, la que duele tu respeto, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto, la que duele tu respeto, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que sienta cabeza, la que duele tu respeto, la que nunca me besa. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto, la que duele tu respeto, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto, la que duele tu respeto, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto. La que se pisa sola, a sentar en mi mesa, la que duele tu respeto. Si me digo que esto va a tomar con esos brazos